El delegado presidencial provincial de Curicó, Leopoldo Ibañez, encabezó en la comuna de Romeral la entrega de los primeros recursos en apoyo a la emergencia por déficit hídrico o sequía a pequeños productores de la región del Maule. En la actividad participaron diferentes agricultores y ganaderos junto a las autoridades de la provincia y la comuna de Romeral, encabezadas por el alcalde Carlos Vergara Serega. La ayuda específicamente consistió en 2.437 sacos de cubos de alfalfa de 25 kilos y 20 estanques de 3.400 litros para más de 60 agricultores pequeños y medianos no usuarios de INDAP de la comuna de Romeral. Hoy día nos encontramos la comuna de Romeral entregando ayuda de emergencia en el marco de la escasez hídrica. Se fue decretado el 29 de agosto, lo hicimos preventivo para poder llegar a tiempo con el alimento para nuestros agricultores. Hoy día estamos distribuyendo en la comuna de Romeral cubos de alfalfa donde están recibiendo una buena cantidad nuestros agricultores y además algunos estanques de entre 3.000 y 5.000 litros donde lo importante es que los agricultores van a poder paliar un poco la sequía que hoy día estamos viviendo. Sabemos que Curicó es la provincia, una de las zonas más afectadas pero tenemos mucha esperanza que vamos a pasar esta temporada y seguimos en ese sentido trabajando en el Ministerio de Agricultura dándole a nuestros agricultores la posibilidad de tecnificar su riego acumularlo y también por supuesto tener una buena conducción. En este tiempo ya los animales empiezan a morir porque ya no hay alimento para dar que se le agradece mucho a la humildad de Romeral por este gran beneficio. Ha escaseado bastante entonces el forraje, ¿no? Sí, pues harto. Este año ha sido una tremenda sequedad acá en la zona. ¿Una carrera acá de la zona? Sí, soy la única carrera de la zona, sí. Ya. Orgullosa de ser. ¿Hasta qué parte se internan ustedes? Bueno, yo no he dejado partes que no he andado en la zona de la cordillera. Peumar, UPEO igual por La Unilla, acá adentro, por todos los lados. ¿Y sabás que ahí ustedes lo ven en terreno, se ve seco, no? Sí, seco, súper seco. ¿Viene bien entonces este año? Sí, súper buena. Se trata de la primera entrega de este tipo de productos en la provincia de Curicó en el marco de la Declaración de Emergencia Agrícola por sequía. A diferencia de las entregas a usuarios de INDAP, que se hacen con cheques porque son recursos que se rinden, en este caso, se realizaron compras públicas centralizadas y ahora comienza la distribución de las especies para apoyar la alimentación de ganado y la acumulación de agua. Durante toda la semana se realizarán entregas en la provincia de Curicó. Marcelo Vázquez Valenzuela, en El Reporte.